¡Soy en el guarda! ¡Este lugar para la bolita! ¡Y ha conseguido ganar los espacios! ¡Se quedó en el centro! ¡Será el campeón del 5 de 5 de 4! ¡Mirúna espinal, estamos viviendo! ¡El atalto de hoy! ¡Qué modo! ¡A los 5 de 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 5! ¡Esto es lo que nos sale! ¡Adiós! 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 ¡Soy uno de los dos para increíble la rodilla! ¡Tiene que מצar este como puede! ¡Se defiende Neganoc! ¡A la derecha de sus pantallas! ¡Es una bola de moja y lo miraba detrás de la Quarterja con una de gran cabezga! ¡Buena, buena! ¡Y vamos a ver este rol que puede pasarle todo! ¡Fuerte! ¡Soy en听ad problems! ¡Aplausos! ¡Uy, hay buen est 올�illa! ¡No! Gracias.